22 departamentos. Ahora, la otra cuestión que debo decirles que somos 334 municipios, es decir, hay 334 alcaldes a nivel de Guatemala. Y hace poco se hizo una evaluación de cómo están los alcaldes con su gestión municipal. De los 334, su servidor y la corporación municipal estamos ocupando el número 20. ¿Qué significa eso de 334 ocupar el número 20? No es que yo me lo esté inventando, sino que los estudios realizados demuestran que estamos haciendo una muy buena gestión. Y de eso estoy contento. Entonces, sinceramente, esto va ligado con todas las obras que hemos estado presentando. Muchos de los maestros, ustedes mismos, me han dicho, alcalde, qué bueno que le está cambiando el rostro a nuestro pueblo, el casco urbano. Y vamos a seguir para más. Para este mes vamos a iniciar lo que es la construcción del techado, de la cancha de baloncesto. Vamos a recuperar el tanque público, ¿verdad? El primer consejero vamos a recuperar y ya estamos trabajando sobre lo que es el material. Y también queremos darle un toque especial a lo que es el arco municipal. Este, el arco, el arco colonial, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando sobre esto y muchas obras más. Pero de verdad estamos comprometidos con el pueblo. Quiero culminar con dos cosas importantes. Queridos padres de familia, yo quiero pedirles el apoyo, el apoyo primero a nuestro alcalde auxiliar. Para que coordinen las acciones. Lo que menos quiero es que haya contradicciones. Sino que entre ustedes coordinen bien los trabajos. Cada vez que el alcalde auxiliar llega a la municipalidad, yo le pregunto. La unidad es que ustedes quedan. Y a veces es triste cuando algún alcalde auxiliar dice que la comunidad no te apoya. Estoy solo. Más de algún uno lo ha dicho. Y eso es triste, de verdad. Qué bueno cuando ustedes respaldan a su alcalde auxiliar. Pero a la vez también pedimos respaldo a los docentes acá, al director. Nos falta trabajo. Y a eso quiero llegar. No vamos a tardarnos mucho. A mí no me gusta dejar las cosas a medias. Señor director, vamos a ejecutar ya este proyecto para que termine. Y ustedes pueden estar muy contentos. Y para eso es trabajo para la auxiliar y trabajo para la familia. Lo vamos a hacer ya sé. Vamos a buscar recursos en otro mes. No, este mes. En la segunda quincena vamos a ir buscando el recurso y lo vamos a ejecutar ya. Porque así me gusta trabajar. Yo no quiero ser tan burocrático. ¿Qué significa eso? Dice que la burocracia es de lo fácil a ser lo complicado. Y en el caso mío, cuando tenemos el recurso, yo trato de facilitar las cosas. Ya muchas veces les he dicho, he sido presidente de comité también y sigo siendo presidente de un comité. Y me gusta mucho cuando aquel funcionario público nos atiende bien. Y el caso mío, soy como ustedes y he tratado de atender lo mejor posible. Entonces vamos a buscar el recurso. Y esta obra ya es poco. De lo que quede más poco, lo vamos a ejecutar lo antes posible. ¿Ya? Entonces apoyemos. Luego quiero concluir con esto. Que nuestros niños necesitan prepararse cada día más y de mejor calidad, por supuesto. Precisamente en esos días, platicados en la casa, mi esposa no me dejará mentir. Y a la vez también platicando. Hace poco tuve un viaje. Y platicaba con unas personas en el extranjero. Y sacaba a las conclusiones que en Guatemala estamos atrasados alrededor de 50 años. ¿Cuándo le vamos a dar un giro a toda esta situación en Guatemala? En todo sentido, es tarea de nosotros los padres de familia. Darles la oportunidad. No negarles la oportunidad a nuestros niños. Que ellos se preparen. Dios se ha dicho, lo que yo no hice como padre de familia, yo quiero realizar mis sueños en uno de mis hijos. Decimos siempre que el hombre volar lo más alto. Eso es lo que queremos de nuestros hijos. Por favor, padres de familia, no le deguemos la oportunidad. Ya sea niño o niña, todos teníamos el mismo derecho, ¿verdad? Así que algo para ustedes que este año 2014 les traiga a Dios mucha bendición, mucha paz en el corazón, armonía en la familia y que mejore lo social en esta comunidad. Que ustedes se mantengan bien, bien unidos y que sean el ejemplo ante otras comunidades. Bendiciones, que Dios les bendiga y a los maestros que están empezando el ciclo escolar 2014. Ahí nos tienen a las órdenes. Yo siempre he dicho, encontrarán a un amigo en la municipalidad. En lo que estén nuestras posibilidades, tienen ustedes las puertas abiertas. Dios les bendiga, muchas gracias. Y, pues, continúan acá nuestros directores del trabajo. Muchas gracias. Fuertes estos aplausos para el señor alcalde municipal. Nuestra admiración por la administración.